Muy buenas mañanitas transmitiendo desde KW Centenario aquí en la ciudad de Zapopan, Jalisco y bueno, saludar a todos mis amos del camino y gracias a todos de verdad por ahí por las rolas, sus comentarios por ahí una chica decía que mi voz original, pero pues en los karaokes vienen en tonos del artista, no en tonos de uno, verdad y bueno, saludarlos a todos, muchísimas gracias por su apoyo y bueno, hoy quiero homenajear muy especialmente a todos mis taxistas de la República Mexicana, a todos mis taxistas de verdad, a todos muchísimas gracias porque pues siempre andamos en taxi, siempre andamos en taxi, así que un fuerte abrazo a todos mis taxistas por ahí para mi compadre El Porras, El Porritas que anda ahí con su caracolito y para mi carnal Félix que pues ya tiene ahí su flotilla de taxis, gracias, que bueno, felicidades a todos y vamos a arrancarnos para ustedes a todos mis robamaletas bueno, verdad que para ustedes hoy este los amos del camino cada luz escenario ok, vamos homenajeando al señor Ricardo Arcona para ustedes eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave era mi taxi un bus baguette del año 68 cambio de esos malos donde no hubo pasaje las lentejuelas de un traje hicieron la parada era una rubia preciosa, llevaba minifalda el escote en su espalda llegaba justo a la gloria una lágrima negra no daba en su mejilla mientras que el retrovisor deseaba que pantorrilla lluvia un poco más a las 10 con 40 zigzagueaba en reforma me dijo me llamo Norma tras cruzaba la pierna un cigarro algo extraño de esas que te dan risa ofrecí fuego deprisa me temblaba la mano pregunté por quien lloró me dijo por un tipo que se cree que tu rico puede venir a engañarme cae usted por amor ese vele de bajarse le dije tengo un servidor si lo que quiere es vengarse en el sombrero es lo que hace un taxista seduciendo a la vida es lo que hace un taxista construyendo una herida es lo que hace un taxista en frente de una dama es lo que hace un taxista con sus sueños de cama y abrazando y besando a una humilde muchacha que es de clase muy sencilla lo sé por su pache el hombre ya en el espejo y se sentaba de lado que estaba idiotizado ponía el espejo empañado le dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa después de un par de tequilas veremos que es lo que pasa para que describir lo que hicimos en la alfombra basta con resumir que le besé hasta la sombra un poco más se sienta usted tan sola sufre aunque no es lo mismo mi mujer y mi horario han abierto un abismo como se sufre a ambos lados de las clases sociales usted sufre en su mansión que sufre en los arrabales me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola se exola el pelo una cola fuimos al bar donde estaba entramos precisamente la abrazaba a una chica mira si es grande el destino y esta ciudad de chica era mi mujer lo que hace un taxista se va haciendo a la vida lo que hace un taxista construyendo una herida lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su bequera en el horario y esmero lo que hace un taxista lo que hace un taxista siempre a las diez en el mismo lugar la que hace un taxista lo que hace un taxista es el gran Gracias.